¿Y quién va a pagar la cuenta? Las cuentas de servilleta con los nuevos conceptos de aval fiscal sobre la reforma indican que, primero, en 2025 el costo de la reforma pensional en lo contributivo y semicontributivo será de 7,2 billones adicionales, hoy no contemplados en el marco fiscal. Esto según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Segundo, en 2025 el costo marginal de la reforma a la salud significa 7 billones adicionales, hoy no contemplados en el marco fiscal. En total son 14,2 billones adicionales, es decir, un punto porcentual adicional del déficit fiscal, y sin entrar a revisar si el dato es correcto o no. Súmele a lo anterior que el ahorro pensional se acaba en 2065 y con ello eso significaría aumentar el déficit en 2,5% del PIB en ese momento o hacer antes otra reforma pensional. A lo anterior habría que sumar inquietudes porque, primero, con las inexequibilidades de la Corte Constitucional a la reforma tributaria de 2022 se caen cerca de 5 billones de pesos anuales, por ahora. Segundo, hay dudas sobre el ingreso de gestión de AN y arbitramiento del litigio según el CARF Colombia, donde se estiman 8 billones en 2025. Varias recomendaciones surgen. Primero, preparémonos para ajustar el marco fiscal de mediano plazo y plan financiero. Segundo, como mínimo lo anterior implica recoger recursos adicionales por más de 20 billones adicionales en el PGN del 2025. Tercero, plan identificar desde ya de dónde se obtendrán recursos para cubrir más adelante los costos de acabar el ahorro pensional. El Congreso debe ser más riguroso en su análisis de impactos fiscales en las reformas, antes de tomar decisiones a la carrera y a la ligera. Todos queremos reformas pero con rigor y sensatez. ¿O será que se emborracha la policía?